Y otro compromiso importante de esta fecha 17, en esta segunda fase, es al Deportivo Quito frente al Expreso Austral Deportivo Cuenca. Recibirá al Deportivo Quito en su casa, en el Estadio Olímpico, por supuesto, al conjunto del Deportivo Cuenca, este fin de semana, el domingo, al mediodía. Tras lograr una racha inmejorable en el torneo doméstico y que la esperanza se mantenga intacta para alcanzar la Copa Sudamericana 2013, el conjunto Chulla planifica su futuro inmediato, el rival de este fin de semana, Deportivo Cuenca. Todavía tenemos tres partidos pendientes, creo que el compromiso de este fin de semana frente al Cuenca va a ser muy importante, puede marcar nuestras prestaciones de cara al futuro, teniendo en cuenta que en estos momentos el Cuenca está cuarto en el acumulado, a los momentos uno de los nuevos equipos que tiene posibilidad de entrar a la Copa Libertadores. Nosotros tenemos 45 puntos en tres partidos menos, así que creo que en el caso de ganar, se nos ha reducido un buen panorama para el futuro. 27 puntos en disputa y varios objetivos que cumplir para el campeón vigente del fútbol ecuatoriano, y ahí miras a mantener el protagonismo internacional de los últimos años. En Quito Informa, Soledad Rodríguez.